¿Qué es la comisiones receptoras? Bien, la verdad que venimos como siempre bastante ajetreados, pero con toda la logística ya dispuesta. En este momento estamos acondicionando los lugares donde nos llaman para poder tener los circuitos bien armados, para que las comisiones receptoras puedan trabajar en forma tranquila y eficiente el día domingo. Y la ciudadanía pueda votar también, obviamente, bien, en forma buena. Y comentanos cómo vienen con los detalles técnicos propiamente aquí en la oficina electoral, obviamente entregando las valijas, con todas las disposiciones, ¿buena la tecnología que se utiliza para esta instancia? Mirá, la tecnología que se va a utilizar de apoyo es la tablet nuevamente, que es la que va a respaldar a todo lo que se haga en papel. Y la nueva herramienta que tiene esta tablet es la foto, que va a ser subida inmediatamente a las redes, por lo cual toda la ciudadanía en general va a tener acceso a la información paso a paso desde el momento que se haga la primera transmisión, de la primera comisión receptora o circuito, que termine su labor y suba esa fotografía. En el momento que ellos transmitan, ya sea que estén en Rincón de Pereira, por decir un lugar alejado de Tacuarembó, esa foto va a subir a la web. Y ahí todos vamos a estar al tanto en el mismo instante, paso a paso, acompañando la recepción y va a ser información oficial. Y bueno, el tema de la logística de las maletas y todo lo demás, se comenzó con la distribución el día lunes en todas las localidades rurales del departamento y han quedado en custodia del Ministerio del Interior. En el día de ayer vino el Ministerio de Defensa y levantó todas las maletas electorales que corresponden a los circuitos urbanos. Y en el día de mañana se trasladan todas las maletas que van a paso de los toros. Por lo tanto, ya en el día de mañana queda cubierto todo el departamento. Susana, ¿a qué hora comienza en el día domingo, principalmente con la distribución, diferentes detalles? Con la distribución de funcionarios, porque ¿qué pasa? La Junta Electoral está potestada para la designación, bien, de los funcionarios públicos. Como todas las elecciones que son obligatorias, y las elecciones de rango electoral, se efectúan un día domingo, donde las personas no tienen ese traslado interdepartamental, o sea, dentro del departamento intra, que sea a frecuencia para que lleguen en el horario que tienen que estar. Entonces se disponen de todos los vehículos que los diferentes organismos públicos ceden en préstamo ese día, ya obligatoriados por ley. Y desde las cuatro y media de la mañana estamos distribuyendo funcionarios públicos a todo el departamento de Tacuarembú. Candido, el gusto de saludarte, bienvenido. Bueno, un gusto también estar acá compartiendo con la jefa, que con su equipo ha comandado toda esa logística, que no es una logística menor. Hay que estar mirando para darse cuenta de todo el esfuerzo que hay, que implica una planificación, que implica una organización y un gran esfuerzo de los funcionarios. Y bueno, lo que me queda a mí como, digamos, presidente de la Junta, es decir que ese día 27, se juega el destino del país, gane quien gane. Ahí los partidos políticos pusieron su mejor esfuerzo para sus programas de gobierno, trabajaron con la ciudadanía y lo que nos queda a nosotros es decir, es obligatoria la elección, que se elige en una hoja, se elige presidente y vicepresidente, se elige la Cámara de Senadores, se elige diputados y se elige la Junta Electoral. Bueno, pero además están en juego también dos papeletas, para hablar sencillamente de la amarilla y la papeleta blanca, que también el ciudadano opta por ellas, pero es un acto importante donde cada cinco años el país se da sus gobernantes, ¿no? Nos damos los gobernantes que queremos y que la mayoría tiene. Por tanto, el exhorto, aparte de que es obligatoria, es tal vez una obligación moral de los ciudadanos participar en ese acto. Y por eso nosotros queremos de alguna manera reconocer a los partidos políticos el esfuerzo que hicieron, exhortarlos a que participen, recordar, y es importante, Susana, que estamos en veda. Sí, exactamente. Estamos en veda, viernes, sábado y domingo, veda electoral. Es decir, no se puede hacer propaganda política, hay que tener mucho cuidado, incluso siempre está la picardía, puede haber alguna transgresión, y bueno, vamos a decir que si se detecta eso, que avisen y tenemos que intervenir de alguna manera, exhortar a quienes están violando a que no lo hagan, ojalá que no pase, no tengo datos de qué está pasando, pero estamos en veda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!